Bueno, la buena del día, ¿eh? Sí, nos vamos a ver cómo estos chicos están reciclando, están curando, si querés, reciclando la historia, están trabajando sobre la historia. Cecilia Insinga tiene esta historia genial. Está en un colegio de Quilmes, un colegio técnico. ¿Y qué hacen todos esos chicos con ese avión? Ese avión que se usó en Malvinas y que ahora lo están reparando, ¿no? Parte de nuestra historia, Ceci. Santi, Lore, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Es el Aerocomander 500. Estamos en el INPA. Esta es una escuela técnica en Quilmes. Es el INPA número 7. Detrás mío están los chicos que están trabajando. El Aerocomander 500 que se construyó en el año 1948. Y voy a hablar con Lucas, que es uno de los estudiantes del séptimo año, a punto de recibirse ya de terminar el secundario y empezar su vida universitaria. Y el proyecto de este año era reparar este avión. Y vos conocés mucho de la historia de este avión. Y sí... ¿La estudiaste? La estudié, sí. Antes que nada, muy buenos días. Bueno, cuéntanos. Año 1948, ¿dónde se fabricó? Es un avión norteamericano. Básicamente, a finales de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de ingenieros decide crear su propia empresa. La fundan y se llama Aerocomander Company. Y una de las primeras creaciones, basándose en una aeronave de la Segunda Guerra Mundial, el A-20 Havoc, crean esta aeronave que es de enlace. Es de transporte liviano, enlace... ¿Tiene capacidad para seis pasajeros? Para seis pasajeros, sí. Piloto, copiloto y... ¿Cuándo llega a la Argentina? La Argentina... O sea, Forza Air Argentina compra 14 unidades durante 1967. Y hasta el 2018 volaron. Y este era el último que volaba en el país. Se accidentó lamentablemente a principios de febrero del 2018 y eso le sentenció su vida. Y a partir de ahí estaba derrumbado, ¿no? Se accidenta en Tandil, derrumbado. ¿Y cómo lo reciben ustedes? En Mar del Plata. En Mar del Plata. Y, bueno, una vez que se accidentó lo enviaron al área material Quilmes, que es donde compartimos el predio, donde le iban a alargar la vida. Pero se terminó decidiendo dar de baja y comprar una nueva aeronave. Entonces, el pasado noviembre, el área material Quilmes, en un buen gesto, se lo dona a la escuela para uso de material didáctico. Y nosotros lo recibimos de una manera esperable de un accidente. Estaba preservado, sin motores, con todos sus sistemas desconectados. Un daño estructural muy significativo, la verdad. Y lo encaramos a finales del año, apenas llegó. Empezamos la parte logística. Y en marzo recién empezamos a tocarlo. Y decidimos que sí, lo íbamos a terminar y encima actualizar el esquema. No puedo decir la pintura, cómo lo vamos a pintar, pero esa es la gran sorpresa. Ah, bueno. A ver, ¿y nada? ¿Nada? ¿Nos puede tirar? ¿Algo relacionado con qué? Con lo que... Es algo de fuerza aérea moderno. No puedo decir nada más. Fuerza aérea moderno. Bueno, nos deja ahí la duda. Vamos a ver cuando esté terminado. Se ríe, Agustín. Es una persona que viene a la fin de años. Lore, Santi, Agustín es otro de los alumnos del INPA número 7, que los está escuchando. Y es el encargado, junto a, por supuesto, a otros de sus compañeros, de todo el sector de motores del avión. Exactamente, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Lo reconstruyeron? Sí, esto fue empezar completamente de cero. ¿De cero? Sí, sí, por un tema de que los motores llegaron a parte del avión, digamos. Ah. Entonces, los motores estaban puestos sobre una goma de auto, los dos motores, y de ahí empezamos todo de cero. No tenía ningún componente montado, nada de ese estilo. Séptimo año del secundario, Lore. Séptimo año del secundario. Y agarraron esos motores destrozados y los hicieron nuevos. Sí, sí, exactamente. Se empezó primero que nada, para ver que no haya ninguna fisura, nada por el estilo. Y de ahí empezamos. Lo primero fue montarlo en el avión. Y de ahí empezar a tratar de conseguir todos los accesorios del motor, las mangueras, los distintos fluidos. Y nada, fue un trabajo que estamos desde marzo, todos dándole con eso. ¿Cuánto falta para que esté terminado el avión? Bueno, un motor ya está terminado, el otro también arranca. Estamos con un tema de las regulaciones del motor, para que ande todo perfecto. Anda todo lo que es el sistema hidráulico, los trenes de aterrizaje. Falta, ahora falta el tema de la cara, digamos. Pintarlo, bueno, falta terminarla. Lo que se ve, digamos. Los que vemos lo que no sabemos nada de aeronáutica. Bueno, el tema también lo que tuvo este avión es que tuvo un accidente de panza en 2018. Con lo cual también se hizo la reparación. Entonces estamos terminando con la reparación de la estructura, el tema del masillado, lijado y con el tema del interior. Una vez que se termina eso, vamos a pintarlo con el nuevo esquema que les comentaba Lucas. Veníamos, que vos estás conectado por si de piso te quieren hacer alguna pregunta. Y te voy a sumar a vos, ¿cómo era tu nombre? Ignacio. Ignacio, vos sos el encargado de la parte eléctrica. No, es una de las tantas partes que me toca. Yo soy, para hablar en este momento, soy representante de la parte de sistemas, junto con mi compañero Mati Martínez, Cairos Tomás y Guilmuch y Tomás Narzano. ¿Hay alguien que sabe más del sistema eléctrico o sale? Sistema eléctrico. A ver, vení, vení, súmate. Ahí está todo. No quiere hablar, no hace serio. Pero claro, por eso te los voy presentando a uno a uno, Santi, porque todos forman parte de este proyecto, todos forman parte del equipo y cada uno está encargado de algo concreto, porque así se trabaja el equipo. Cada uno hace su parte y entre todos hacemos esta máquina impresionante. Tenemos que ayudar entre nosotros, porque por ahí yo veo la parte de combustible, necesito conectar el flotador, no sé cómo conectarlo, le pregunto a ver qué está con la parte eléctrica también y así. Sí, por más que estemos divididos en tres grupos, siempre nos tornamos comunicando y cada vez que uno necesita ayuda, nos complementamos. Y además se quedan fuera de hora. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, siempre que hablamos. Nos apasiona. Y hubo un punto que dijimos, bueno, lo tenemos que terminar, cuesta lo que cuesta, así que ya empezamos, ya estamos y que vamos a terminar. Sí, grande. Reciben a fin de año ustedes. Sí, exacto. ¿Qué van a hacer después? Particularmente, dirá, que cada uno va a lo distinto. Claro, hay algunos, por ejemplo, Lucas va a estudiar piloto de combate. Mirá. Hay muchos que vamos a estudiar piloto comercial y la mayoría vamos a estudiar de distintas ingenierías, mecánica, espacial, electromecánica, todo el... Claro. Todo lo que tenga que ver con esto, claro. Pero aparte, ¿a cuántos pilotos se dedican a la parte mecánica? Inclusivamente, exclusivamente, si a su matrícula vayan haciendo los cursos, entren en la aerolínea, en un aeródromo, así. Claro. Bueno, y yo te diría, Santi, que a ninguno. Claro. Yo no voy a ninguno, debe haber, por supuesto, en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Pero digo, pilotos que sepan de reparar un avión. Sí, Santi, perdón, te está escuchando. ¿Tenés un piloto? Sí, le querés hacer una pregunta. Sí, lo tenemos al Tucum. Me dijo que lo llame así, así que le voy a hacer caso. Qué grande. Que fue un excombatiente de Malvinas y él piloteó este avión. Así es. Yo soy veterano de guerra y estuve después de la guerra en Moreno, donde estaba destinado este avión. Y cinco años lo operé y lo volé a este avión. Además de volar Mirage, los ratos libres volaba el Aerocomander. Y ahora soy amigo de este grupo de alumnos que los ayudo para ponerlo en marcha al avión. Que estoy con los conocimientos de operación del avión para ponerlo en marcha y que demuestren que el trabajo que ellos hicieron fue muy bueno y el avión funciona. Claro, ¿ya lo intentaron poner en marcha ya? Ya lo pusimos en marcha con éxito, pero todavía nos quedan un par de... Algunos detalles. De afilación de motores. Bueno, dijeron que está el 80%, así que todavía queda un 20% de trabajo. Pero, ¿qué sintió? Yo quiero saber, Ceci, ¿qué sintió el tupu? Los recuerdos, ¿no? De subirse. Claro, es hermoso. Hermoso volver a estar con el avión. Está completo. Y bueno, todos los sistemas funcionan. Ellos lo estaban haciendo funcionar. Fue un muy buen trabajo. Recién los chicos, y acá Santi me aporta lo que habrá sentido usted, pero los chicos nos contaban que el motor vino arriba de una goma. Es decir, totalmente... Desarmado. Destructurado, roto. Desarmado, y ellos hicieron todo el proceso de restauración. Así que, para mí es un orgullo que esta escuela logre estos objetivos, más siendo jóvenes de un colegio secundario, ¿no? Tenemos la problemática educacional que hay en el país, y hay que mostrar esto, que hay gente que trabaja bien, que se entusiasma, que sueña con un futuro, y que aprende, y quiere saber. Entonces, bueno, por eso en el caso de este, me buscaron, me contactaron, para que sea el padrino de ellos, los acompañe en todo este proceso. Gracias, gracias, nos vamos con la imagen de él a bordo del avión, por supuesto. No, 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 aparte no se quiere viajar, bajar va, me da la impresión, se acomoda ahí. No, parece que se va a quedar, se va a quedar ahí arriba. Se va a quedar. Y la imagen de los chicos, que tienen un futuro enorme por delante, que cada uno va a seguir su sueño a partir del fin de año, cuando se reciban de esta escuela secundaria, el INPA número 7. Especialmente una escuela que, cierro con esto, y quiero una reflexión, no sé, Agustín, vos que estás conectado, ¿qué te dio esta escuela pública? No, la verdad que un montón. Esto, más allá de todo, es una escuela pública de la provincia de Buenos Aires. O sea, es increíble que todo lo que nosotros nos aportan y nos dan, más allá de que tengamos una cooperadora en la escuela, es todo público esto. Y la verdad que, gracias a la Fuerza Aérea, que dono un montón de material a la escuela, y los profesores de esta escuela, que son increíbles, la verdad que son eternos los agradecimientos que nosotros tenemos hacia ellos. Nos dieron una mano impresionante a lo largo de todos los años, y nada, la verdad que la escuela es un espectáculo. Muchas gracias. Gracias, Agustín, y gracias a todos. Qué lindo todo lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. Toda esta historia, ¿no? Aprendiendo, chicos que ya están conectando con su vocación, y además aprendiendo la historia, la trágica historia de la guerra de Malvinas, ni más ni menos que reparando uno de los aviones, ¿no? Qué grande. Gracias. Claro, claro que sí, Lore. Y pensar que estos chicos son el futuro, ¿no? Y cuánto hay que repensar la educación en este sentido, en escuchar más a los chicos, lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, porque estas actividades de trabajo son el futuro de ellos. Acercarlos a ese futuro en la secundaria es lo mejor que podemos hacer como adultos. Tal cual, tal cual. Gracias, Ceci. Gracias por esta nota. Hermosa historia del día, gracias. Y ponerse a laburar, y hay chicos que quieren trabajar, mirá. Hay chicos que quieren trabajar, y hay profesores que quieren trabajar, y que se ponen manos a la obra, y que logran articular con una actividad que mezcla todo, ¿no? Mezcla la historia con, obviamente, todas las habilidades mecánicas y demás, y no se meten en roscas políticas, no están en esa, ¿viste? Están trabajando, y están aprendiendo a trabajar y pensando en el futuro. Gracias a la producción, ¿eh? Que nos trajo esta hermosa historia del día. Hacemos la pausa, ya venimos.